Mi nombre es Geraldine Mayorano, soy docente hace 19 años. Mis comienzos como maestra de grado fueron en mi ciudad natal, la ciudad de Buenos Aires. También trabajé en educación especial con niños con capacidades diferentes. Por circunstancias de la vida, me vine a vivir a la ciudad de Salto. Aquí, y como también lo hice en mi ciudad natal, me interesé por bregar por los derechos de mis compañeros. Y avancé en esta línea hasta llegar a ser la Secretaria General de la Unión de Docentes de Buenos Aires, la UDOCVA. Hoy me siento honrada de haber sido convocada por el Partido Federal a ser precandidata a ocupar el primer lugar en la lista de consejeros escolares. Es importante resaltar que una de las principales funciones del Consejo Escolar es la de poder vincular diferentes sectores de la comunidad educativa. Es un espacio complejo, ya que se trata de regular y facilitar la comunicación entre todos los sectores y, al mismo tiempo, acompañar y garantizar las condiciones de infraestructura escolar y las condiciones de trabajo en todos los establecimientos de la ciudad. Una de nuestras ideas es mejorar la participación de la ciudadanía, incluyendo a toda la comunidad educativa, no solo a los docentes, sino a las familias y al personal no docente. Vamos también a seguir garantizando la transparencia y el control social en la distribución de los recursos económicos y humanos, para garantizar la optimización del sistema. Que en los comedores escolares sepa qué se come, determinar las relaciones alimentarias y supervisar que las mismas sean de calidad. Para esto es fundamental el recorrido de escuelas, sin esperar que surja algún problema en ellas. Hacer un monitoreo de las empresas contratistas, así como también de los empleados que realizan las obras. Quiero cerrar reiterando que el Consejo Escolar debe ser un organismo de puertas abiertas a la comunidad educativa. Un lugar donde sean escuchadas las necesidades de todos los actores de la comunidad. Porque como dijo alguna vez Evita, donde existe una necesidad, existe un derecho. ¡Gracias! ¡Gracias!